Una recopilación de motes, de sobrenombres, de comercio que forman parte de la historia de Charatacén. Y con muy buena aceptación del público. Y hubo muchos protagonistas, habitantes del libro, como les digo yo, ¿no? Y eso me ha alegrado el corazón y el alma por el buen acompañamiento, además de muy buenos cantores a los que invité, porque también están dentro del libro, ¿no? Tori Navarro, Sancho Pereira, Palito Rodríguez y otros, ¿no? Los Bacualitos. Así que a ellos también les agradezco esta participación y este respaldo. ¿Cómo nace este libro, Juan? En 2007 empecé a recopilar algunos motes, sobrenombres que escuchaba por allí, ¿no? Pero fue quedando así. Y el año pasado digo, ¿por qué no ampliar este panorama? Y bueno, empecé a investigar, a seguir escuchando a la gente y a buscar en libros también, en mis libros, en libros también que se publicaron con respecto a Charatacén, donde hay sobrenombres, ¿no? Especialmente los futbolistas tienen sobrenombres, pero hay otros sobrenombres que forman parte también de la historia de Charatacén y por eso están presentes en el libro. Así que me decidí publicarlo y allí está. ¿Algunos para destacar? Sí. Mojora, por ejemplo. Mojora Rodríguez. No existe otro Mojora en Charatacén. Es un posero que viene de vieja data, su familia. Son poseros de vieja data los Rodríguez. Estatú Rodríguez, el padre, el patriarca de la familia, ¿no? Así que es uno de quienes está en el libro. Además de personajes como Pancho Itocho, Juancito Salgueira y otros, ¿no? Que están en canciones, pero también forman parte del recuerdo de Charatacén, junto a comercios que hoy no existen, pero que también son historia en nuestra ciudad. Y el lugar donde se hizo la presentación, un lugar muy especial para usted también, ¿no? Es la biblioteca que lleva mi nombre justamente. Así que doblemente orgulloso de haber estado participando de esta presentación en este lugar, que es mi casa. Felicitaciones, Juan. Y, bueno, esperamos otro libro más ahora. Estamos en camino. Ya pronto saldrá las efemérides charatenses y, bueno, y otros libros. Tengo cinco allí, esperando su publicación. Así que habrá más noticias. ¡Gracias!